Yoconda, si tú no licúas las verduras, el caldo no es pesa. Deje las llaves, ¿dónde? Sí, bueno, ¿a qué se le ofrece, hijo? Disculpe. Soy tu asesino. Mi vecino. Debe ser nuevo. Lo único que le voy a recordar es que si tiene perro, saque la bolsa, porque ponen a los perros aquí y se le caga en la puerta a uno, y me perdona que se lo diga. Usted morirá ahora mismo. ¿Qué si debo condominio? Bueno, sí, hijo, debo dos recibos, pero es que uno aquí paga condominio, paga y paga y el portón nunca sirve. Para mí que es presidente de la Junta, tú sabes, mira, se está agarrando su vainita. Tranquila, no sentirá dolor. ¿Olor? Sí, se siente, porque tú sabes que el vecino es guaribanero, hijo. Se la pasa todo el día, suco, 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 pepi, 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 hueli, 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 hueli. Ya, conocí al vecino nuevo, un muchacho bien simpático. ¿Qué es antipático? ¿Cuál antipático? Lávate el oído, ya cali, no jodas, nunca me paras hola. La rechera a la gente que no escucha lo que uno dice.